Protesta multitudinaria de las universidades públicas argentinas en contra de los recortes efectuados a este sector por parte del gobierno de Javier Milei. Pero, ¿realmente están justificadas estas manifestaciones multitudinarias? Veámoslo. Ayer tuvo lugar en Buenos Aires una multitudinaria manifestación en contra de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei a la educación pública universitaria de Argentina. Los organizadores cifran la asistencia en un millón de personas y el gobierno la cuantifica en alrededor de 200.000 personas. En cualquier caso, se trata de una marcha muy numerosa contra el gobierno y contra la política de ajustes que está practicando. Pero exactamente, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la exigencia de los organizadores de esta marcha en contra de los recortes practicados por el gobierno de Javier Milei a la educación superior universitaria de Argentina? Pues claro, que quieren más dinero. Que quieren que se aumente el presupuesto estatal destinado a las universidades. ¿Y por qué quieren que se incremente el presupuesto? ¿Ves que acaso Javier Milei ha aplicado fuertes recortes del gasto a las universidades? ¿Acaso les está dando menos dinero que antes? No, no es eso lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que Argentina vive una altísima inflación y lo que no ha hecho Javier Milei ha sido incrementar las partidas de gasto dirigidas a las universidades públicas en la misma medida en que ha aumentado la inflación durante los últimos meses. Es decir, Javier Milei no ha aplicado un recorte nominal en el gasto a las universidades públicas argentinas pero sí un recorte por licuación inflacionaria en el gasto real destinado a las universidades. Tomemos los datos de uno de los convocantes de uno de los militantes de esta marcha en contra de los recortes a las universidades públicas por parte del gobierno Javier Milei. El gasto de las universidades públicas podemos dividirlos en dos grandes partidas. Por un lado, los salarios del personal docente y no docente de esas universidades que representa el 90% de todo el presupuesto de las universidades públicas. Y por otro lado, las transferencias para el funcionamiento de esas universidades. Todos son los otros gastos que no son salarios y que representan el 10% de su presupuesto. Bien, en este gráfico elaborado, como digo, por uno de los militantes, por una de las personas que apoya esta manifestación en contra del gobierno, Jorge Aliaga, en este gráfico observamos la evolución de la masa salarial en términos nominales que el gobierno argentino financia a las universidades públicas. Y en el gráfico vemos que desde el año 2021 hasta noviembre del año 2023 esa masa salarial en términos nominales ha ido evolucionando a la par que la inflación. Y sin embargo, desde diciembre del año 2023 se abre una brecha entre la evolución de la inflación y la evolución de la masa salarial nominal de las universidades. Esa brecha equivale a una licuación del gasto salarial de las universidades públicas. Equivale a un recorte real de ese gasto, concretamente en el mes de marzo 2024. Si la masa salarial remitida a las universidades hubiese evolucionado al mismo ritmo que el IPC, debería haber alcanzado la cifra de 250.000 millones de pesos. Y sin embargo, la masa salarial que remitió el gobierno a las universidades fue de 175.000 millones de pesos. Estamos hablando, por tanto, de una licuación de la masa salarial del orden del 30%. Un recorte real en la masa salarial que de hecho es algo inferior al que se experimenta sobre la otra parte del presupuesto universitario, el 10% restante, los gastos de funcionamiento, donde de haber seguido la evolución de la inflación, el gasto debería ser de alrededor de 18.000 millones de pesos en el mes de marzo 2024 y lo fue de 10.000 millones de pesos. Es decir, un recorte en términos reales del 45%. Se trata desde luego de un recorte considerable del gasto público. Las cuestiones, ¿se trata de un recorte especialmente más acusado que el que ha efectuado Javier Milley frente a otras partidas del presupuesto justamente para conseguir cuadrar las cuentas y combatir el principal problema de la economía argentina, que es la desbocadísima tasa de inflación? Pues no, en términos interanuales, marzo de 2023, marzo 2024, el gasto del gobierno nacional en todas las partidas, claro, no solamente en universidades o en algunas otras cosas, sino el conjunto del presupuesto nacional redujo su gasto en términos reales en un 35%. Si hacemos caso a los datos anteriores y suponemos, por tanto, que el gasto público en universidades se mantuvo constante en términos reales entre marzo 2023 y noviembre del 2023, y suponemos además que durante los últimos cuatro meses, desde noviembre a marzo 2024, ese gasto se ha reducido en un 30% en salarios claros que representan el 90% del presupuesto universitario y en un 45% en gasto de funcionamiento que representa un 10% del gasto universitario, lo que tenemos es que durante el último año el gasto universitario se ha reducido en un 32,5%. Muy cerca, por tanto, de hecho, algo por debajo de la reducción del ajuste del recorte promedio en el gasto público que ha efectuado Javier Milei desde que asumió la presidencia con un objetivo muy claro, cuadrar las cuentas como primer paso para estabilizar macroeconómicamente el país y que ese país, que esa economía sea capaz de volver a crecer de una manera saludable. O expresado de otra manera, el gobierno de Javier Milei ha maltratado en términos presupuestarios en mayor medida a las universidades que, por ejemplo, a los pensionistas? No. En mayor medida a las universidades que a la obra pública? No. En mayor medida a las universidades que a muchos sectores económicos que recibían importantísimos subsidios que ahora han sido recortados del gobierno nacional? No. La queja no se debe, por consiguiente, a que las universidades hayan sido un grupo, un sector, un apartado del presupuesto nacional especialmente dañado, desproporcionadamente castigado por los ajustes del gobierno de Javier Milei. Esa no es la motivación real de fondo de estas protestas. La causa real de estas protestas es yo, sector universitario estatal, no quiero soportar los necesarios costes del ajuste presupuestario. Quiero que el ajuste lo soporten otros. No lo quiero soportar yo. No es que no lo quiera soportar yo en mayor medida que los otros. Al contrario, quiero que los otros lo soporten en muchísima mayor medida de lo que lo están haciendo para que yo no tenga que soportarlo en ninguna medida. Estamos asistiendo, por tanto, a una auténtica lucha de clases o más bien a una auténtica lucha de grupos de presión, de grupos de influencia por el reparto de la tarta de los presupuestos. El gasto público del Estado se ha achicado y se ha achicado apreciablemente por muy buenas razones para alcanzar y para consolidar el superávit presupuestario como paso previo a estabilizar el valor de la moneda y como paso previo a la recuperación saludable de la economía argentina y los distintos sectores, los distintos grupos, perceptores de transferencias de rentas de ese presupuesto, que es un presupuesto, no lo olvidemos nunca, alimentado con el espolio al contribuyente que luego se redistribuye a través del presupuesto entre distintos grupos de presión o influencia. Los distintos grupos de presión se enfrentan entre sí y se enfrentan con el gobierno para que la tajada presupuestaria que siguen recibiendo a pesar de que el presupuesto se ha achicado siga siendo la misma que antes. Pero si el presupuesto se ha reducido y se tiene que reducir y unos grupos mantienen la cantidad de dinero que recibían antes de que el presupuesto se achicara, eso significa que otros grupos menos organizados, con menor capacidad de presión, con menor capacidad para manipular a la opinión pública sobre lo importantísimo que es ese sector que siga recibiendo muchísimos fondos del presupuesto público, otros sectores menos organizados, con menor capacidad de influencia tendrán que terminar recibiendo mucho menos dinero del que recibían. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su opinión en los comentarios, así todos lo leemos y sabemos qué es lo que opinan sobre este video, sobre este país, sobre la marcha y sobre las medidas económicas que está tomando el presidente Javier Milen. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!